Saludos cordiales. Por fin hemos llegado a esta fecha que tanto hemos estado esperando en estas últimas semanas. Durante todo el mes de agosto hemos estado esperando que llegara el día de hoy, hoy miércoles 17 de septiembre. Es importante para la economía global. ¿Por qué? Porque se van a comunicar entonces por primera vez después de esta subida tan fuerte que ha tenido durante los últimos dos años y medio, la primera bajada de tipos de interés. El consenso del mercado lo tiene bastante claro. Y fíjate, es importante el día de hoy por el siguiente aspecto. Bueno, van a cambiar las cosas indudablemente. No quiere decir que a partir de hoy todo vaya a volar. Pero sí a nivel financiero y también en las economías de los países. Los bancos centrales suelen ser una cosa bastante monótona, previsible. Aún así, cuando hablan los bancos centrales, siempre se genera ruido de mercado porque se aprovecha por las manos fuertes y mueven. Mueven el avispero, ¿verdad? Le dan un meneo y ahí atrapan a algunos, a otros los sacan despedidos del avispero. Bien, suele ser un día complicado para operar, donde una parte en el mercado decidimos estar fuera y otros, esto es lo bueno del mundo del tren y la inversión, que cada uno hace lo que cree conveniente, otros aprovechen e intentan encontrar ese movimiento que le proporcione una ganancia. Generalmente lo que pasa es que, y ya lo hemos visto en muchas ocasiones juntos, es que hay un movimiento atrapador ahí, un arriba y abajo, que se vuela todo el mundo y que después muchos brokers, con la volatilidad que se genera tan fuerte, no atienden nuestra orden que la hemos puesto aquí, tenemos nuestro objetivo aquí, nuestra orden se ejecuta aquí, de compra, el precio automáticamente empieza a caer y no hemos podido comprar al precio que queríamos, no hemos podido salir al objetivo que teníamos calculado y encima salimos con pérdidas. Hay que tener cuidado con esa volatilidad porque una cosa es la teoría en plataformas simuladas y otra cosa es en el mundo real. Bueno, te decía que es bastante previsible. Por cierto, hoy voy a retrasar ese segundo vídeo a que conozcamos la decisión de los tipos, las proyecciones del FON, que vienen siendo a las 8 de la tarde de Madrid y después media hora más tarde empieza a hablar el señor Powell. Entonces, tampoco lo voy a retrasar demasiado, pero voy a intentar ir hacia ese punto. En muchas ocasiones hemos hecho directos aquí en el canal. Hoy no va a ser ese día que podamos hacer el directo. Estoy ahí, en ese puntito en que prácticamente me he recuperado de estos últimos meses, pero es verdad que a esas horas llego ya bastante cansadillo y como para aguantar un directo todavía no me encuentro con las fuerzas suficientes, pero retrasaré ese vídeo, así que no te preocupes si no lo encuentras a la hora habitual porque lo que quiero es que veamos los movimientos que se vayan a generar. Ahora, para terminar esto, hoy va a ser ese día importante porque el consenso es que se va a bajar a los tipos. En el mes de marzo, en uno de los eventos en los que participé en XTV junto con otros analistas, a diferencia de los demás que veían 6, 5 y 4 bajadas durante este año, yo solo veía 2, como mucho 3, pero yo decía 2 y más bien hacia final de año, septiembre, noviembre. Bueno, esto es lo que ha sucedido. No porque sea adivino ni nada, sino que en ese momento, después de estar estudiando los aspectos fundamentales y viendo que va a haber en este caso las elecciones presidenciales en Estados Unidos para el mes de noviembre, parecía que era bastante factible que intentarán controlar al máximo la inflación, estaba subiendo el petróleo, entre otras cuestiones, y se veía, más o menos se veía claro. Vale. La cuestión es ahora, 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Si bajan un cuarto de punto, entonces el mensaje que nos va a transmitir al sistema financiero, bancario, a los inversores, va a ser un mensaje de tenemos controlado la economía, las cosas van sobre, van bien, estamos navegando en aguas tranquilas y con bajar 25 puntos básicos tenemos suficientes como para irlo haciendo poco a poco. Si bajan medio punto porcentual y tú dirías, eso sería mejor, ¿verdad? Porque se abaratarían los costes de los créditos, de los préstamos, se podría acceder a algo mejor. Sí, pero sin embargo eso se va, lo que va a transmitir es la sensación de la economía no va tan bien, necesitamos ahora impulsarla de alguna manera abaratando más para que mejoren las próximas semanas. y eso junto con el discurso sería algo que podría ser una situación mejor para nuestros bolsillos, eso es lo que podría ser es que el mercado piense que las cosas no van tan bien y entonces de repente se empiezan a tomar beneficios, se salgan de posiciones y caigan las cosas. Fíjate lo interesante. Bueno, vamos a dejarlo aquí, simplemente te quería comentar esto porque desde el punto de vista técnico ahí seguimos en cuatro horas ayer el precio subió hasta esos niveles que teníamos como niveles implicados y relevantes se frenó después de haber llegado al 50% como vimos en la actualización aquí vamos a destacarlo un poquito mejor y te lo voy a acercar en el momento en que cierra por encima del 50% los 60.621 pues ahí es donde se toman esos beneficios y mira que es el nivel que a esta hora que yo estoy grabando en Canarias y en Londres y en Portugal y en fin son las 7.24 en Península son las 8.24 minutos todavía faltan 36 minutos para que abra la bolsa en Europa y es ahí justamente donde lo tienen siguen siendo los niveles de esa corrección los que están mandando a pesar de que estuviéramos midiendo una posible pautal cista siguen siendo a esta hora a día de hoy los niveles de hecho voy a bajar a una hora y en una hora aquí lo vemos fíjate que desde el eje central de operaciones para intradía 60.548 es el primer objetivo lo cruza y llega al 50% y ahí está por la parte de abajo también el nivel primero que tenemos son niveles ya correctivos 60.088 para el día y ahora para estudiar esta situación porque así aprovechamos ¿verdad? y sabes que esto es más una clase que un análisis es un análisis evidentemente pero desarrollando una clase como hago con los alumnos cada día en la sala de entrenamiento que por cierto me preguntan ¿qué es la sala de entrenamiento? es algo que hemos puesto otra vez en el verano con el campus de verano y la hemos mantenido no solo hacemos las sesiones en el curso de Crece Trader los jueves para repasar todos los conceptos y hacer mentorías grupales sino que de martes martes, miércoles y jueves en una sala de entrenamiento vamos viendo todo esto aplicándolo todo viendo las posibles entradas salidas no señales sino empleando la estrategia lo vamos viendo todo de forma más detenida y eso hace que progrese muchísimo que el progreso de la persona sea un trader o sea un inversor generalmente trader bueno avance en un mes y en tres meses muchísimo más bueno pues te estaba comentando esto porque fíjate en estos detalles desde que cae la primera vez y las dos veces que sube porque aquí estamos viendo ¿verdad? esos rangos de vela sin embargo si pasamos a cinco minutos nos vuelve a demostrar como cada día que en el momento en que son atravesados y cierra un periodo de cinco minutos en esos niveles aquí tienes el primero me voy a acercar ¿vale? y aquí tienes el segundo me vuelvo a acercar aquí está y por último la tercera vez y van cerrando esas posiciones por la parte de abajo exactamente igual poquito más aquí han estado un pelín más han dejado una trampa bajista a partir de ese punto es decir parecía que iba a seguir cayendo no cerró en el primero de cinco minutos aquí ya sí lo hizo por último también lo hizo en este otro ¿vale? bien entonces estamos viendo esa negociación para los que preguntan también general yo siempre digo cuando alguien dice en sus cosas para los que preguntan generalmente no pregunta nadie sino que aprovecha para decirlo pero en estos casos sí porque lo ves en comentarios se aprenden a calcular los niveles intradiarios también en el curso de Crece Trader desde cero aprender a calcularlo ya negociarlo esto es lo más difícil del todo eso es otra cosa pero bueno siempre se intenta vale pues ¿hacia dónde se nos puede ir el precio hoy? pues miramos los niveles implicados voy a cerrar un poco porque estamos en cuatro horas ¿verdad? siguen siendo los niveles bajistas los relevantes pero tenemos que ampliar ya ahora sí que tenemos que ampliar vamos a dejar esto por aquí a un lado porque aquí la volatilidad puede ser brutal ¿vale? entonces recuerda estoy enseñando los para que vieras como los niveles más implicados más los que están funcionando son los niveles de la pauta que tenemos ahora mismo voy a buscar aquí a la derecha ¿vale? esta y esta otra es la que que serían estos niveles son los que no están siendo relevantes porque aquí ni lo llega a tocar aquí tampoco y desde luego el 6180 les está importando poco sigue siendo los niveles correctivos por eso tengo puesto los dos a la vista ¿vale? vale pero en caso de que el precio subiera ¿dónde tiene un objetivo entonces esa pauta de cuatro horas? aquí arriba ¿es normal que tengamos dos pautas una alcista y una bajista validadas por ejemplo en un escenario de muy corto plazo o de corto plazo? no esto no se suele producir sino cuando hay pautas planas y se tiene que romper y no hay decisión en el mercado entonces cuando por primera vez vamos viendo estas situaciones pero no suele ser lo normal y dice bueno y eso cuando pasa Esteban ¿qué haces? pues yo estarme quietito ¿vale? porque hay intereses por los dos lados pero si me dices bueno Esteban ¿y por cuál te decidirías en el caso de tenerte que decidir por una? para el análisis no para no para colocar operaciones la que esté siendo refrendada es decir los niveles que están siendo refrendados los de cuatro horas pero esto no suele ser habitual pero está claro que en la serie diaria tenemos una pauta plana ¿verdad? entonces aquí tenemos que alargarnos en el día de hoy bastante más ¿por qué? porque ya no son esos niveles implicados es que se nos la cosa se nos puede llegar hasta los 69.000 ¿vale? incluso nosotros tenemos entonces ya aquí tenemos que ampliar bastante tanta volatilidad puede haber en el día de hoy si tomamos como referencia ¿dónde está el precio ahora mismo? que anda por aquí y estamos mirando porcentajes pues hombre un porcentaje de un 14% llegar hasta el 25% aquí a los 69.000 está dentro de un promedio volátil alto para Bitcoin ¿vale? lo que no es en unas horas un promedio volátil no es un 80% ¿vale? y por la parte de abajo volvemos a buscar ese 14% y nos va diciendo pues mira que sería volver a los 56.750 incluso podíamos ir un poquito más allá ¿vale? así que con eso estrechamos un poco más el rango hasta esta otra situación lo voy a dejar por aquí pero bueno ya sabes que en momentos volátiles todo puede ocurrir y ahí ponemos esos niveles implicados ¿de qué sirven? pues hombre en el corto plazo para tomar decisiones sabemos las zonas de reacción y las zonas también de reacción extremas evidentemente 80.629 no es una zona de reacción extrema en el día de hoy y tampoco estamos mirando los 42.000 ni 44.000 como zonas extremas para reacciones en el día de hoy entonces tenemos que acotar y al acotar lo que pasa es exactamente esto acotamos el espacio y sabemos para planear para planificar para hacer un plan plan para Bitcoin plan para BTC es precisamente tener esa acotación como en cualquier otro activo ¿vale? bueno me quedo enseñarte los niveles intradiarios en su totalidad pero hoy van a ser un tanto inútiles porque decir 61.524 es el último o 59.112 es el último y nos está moviendo entonces como hasta ahora entre el 38.20 y el 61.80 nos estaría moviendo entre estos entre estos dos niveles los intradiarios hoy se están moviendo entre estos dos niveles ni más ni menos ¿vale? pero sabemos que se pueden romper con facilidad porque hoy es un día donde se espera volatilidad en cualquier activo mira Ethereum sigue pegado un día más aquí lo tienen refugiado en el precio de apertura del año 2024 esperando a que haya algún catalizador que digan las órdenes que tengo aquí refugiadas pero que no en la línea amarilla esto es el precio del año 2024 cuando comenzamos aquí el 1 de enero ¿verdad? pues las órdenes que tengo ahí preparadas para comprar como todavía lo que estoy digo yo estoy hablando en primera persona pero que es lo que se dicen las instituciones los profesionales los minoristas decimos lo mismo bueno yo esta orden que la tengo colocada pero condicionada a que yo le dé al gatillo ni de broma mientras siga viendo esto tiene que haber algo más algún catalizador y que yo vea que va rompiendo por encima de los 2510 para decir que puede empezar a subir si no con malas noticias 2053 y seguimos con la proyección hacia los 1890 y es que verdad yo creo que el sentimiento general de todos es que hoy los precios van a subir pocos probablemente estén hablando de que los precios van a caer y ya sabes aquello de que el mercado sabe lo que quieres y después reacciona y después a lo mejor hoy pues hace lo contrario de lo que estás esperando y mañana sigue hacia donde iba no se puede adivinar no se debe adivinar tampoco ¿vale? no se debe intentar adivinar es mejor que pasen las cosas y con en vez de elucubraciones sino que tengamos certezas yo con certezas sí hago negocios pero con posibilidades con esas no hago bueno ejes entre las operaciones 2.342 2.354 65 y 89 y por la parte de abajo 2.295 hasta llegar a 2.282 las ganancias tanto en Bitcoin como en Ethereum son paupérrimas ¿verdad? en esta semana porque la apertura aquí está en 2.313 voy a pasar no de puntillas pero aquí no vamos a poner niveles intradiarios porque la volatilidad exige que no se haga pero bueno habrían niveles para llegar hasta los 5.782 ya lo ves y por la parte de abajo para volver hasta este nivel que tenemos por aquí ¿verdad? los 5.588 el SP500 está totalmente frenado en este último máximo que dejó ese máximo significa que la cotización subió un 38% desde el último mínimo en esta fase que comenzó a ser correctiva y lo que estamos viendo posiblemente sea una situación de triple techo 1, 2 y 3 mira la imagen de lo que está habiendo aquí para que nadie se despiste ha subido mucho ha conseguido los objetivos de este primer semestre ha hecho esto y ahora está así y este tercer y último con esta posible trampa al Sista pueda entonces ser el momento en el que termine corrigiendo vamos a ver lo que pasa hoy es verdad que no ha llegado al objetivo de los 5.782 el segundo de este año ¿verdad? a ese no ha llegado pues lo podrían llevar hasta ahí pero estamos esperando ya mayores correcciones diga lo que diga la Reserva Federal que empiecen ya mayores correcciones y el Nasdaq lo tienen frenado aquí en los 19.717 ¿vale? el Nasdaq sí que consiguió el segundo objetivo del año y viene en caída también está haciendo máximos pero no triples máximos los hay pero estos ya son máximos decrecientes y de hecho este último también mira el mercado de acciones nosotros en Apple en 4 horas hemos estado especulando con desde la zona desde la zona donde se iba buscando la entrada para ir buscando objetivos alcistas ¿verdad? bueno sigue estando en esa zona a pesar de las caídas que han tenido las tecnológicas sigue estando igual que Amazon que va hacia su tercer objetivo refugio a largo plazo por delante 190-85 pero todavía le puede quedar un movimiento ¿verdad? hasta los 211 donde tienen un objetivo ha llegado al segundo todo este de por aquí el primero también voy a colocarlos ahora pues el indicador pues yo lo voy diciendo para que no esté todo lleno de rayas que vaya mostrándose por ejemplo en las 100 últimas velas o barras entonces claro parecía que no había tocado sí el 25% el 50% fueron validados totalmente y todavía le podría quedar hasta 211 Meta es otra de esas compañías que también le falta ya un poquito para llegar al tercer objetivo pero después tenemos una una pauta de grado mayor que viene de la semanal pues con un objetivo en 641 ya lo que son envidia aquí tenemos Netflix todavía hasta los 806 ha ido traspasando y consiguiendo liquidez en los 676 un refugio de mediano plazo aquí todavía hay vida decía que ya lo que es envidia no porque envidia ya consiguió todos los últimos objetivos esto es de viene desde la serie semanal y bueno aquí ya viene en una fase número 4 pero se preparará es decir bueno tenemos claro los niveles referentes de Bitcoin hoy va a ser un día entretenido que si hay algo a mitad de sesión pues yo saco un vídeo de unos minutos si no abajo en la descripción verás el Twitter oficial mío EP Trader Oficial no es otro igual que el canal de Telegram EP Trader Oficial son esos porque hay otros que los imitan le ponen una rayita un puntito cualquier cosa yo lo voy a ir explicando por ahí y si no entre vídeos digo que va a estar atento va a estar entretenida la cosa eso nos da siempre algo de vidilla y es que a partir de ahora a mí lo que me interesa no es todo esto que pasé hoy sino después de hoy que por fin algunos activos que tenemos aquí paraditos como Bitcoin ya esto empiece a animarse más será más y mejor nos encontramos más tarde muchas gracias por estar ahí saludos cordiales ¡Gracias! ¡Gracias!